Elecciones Municipales 2022 Para nosotros es muy importante estas elecciones que se van a desarrollar el día 27 para ya elegir a los delegados a la Asamblea Municipal. Considero que nosotros los jóvenes somos los primeros que debemos de dar el paso al frente. Debemos de dar el ejemplo a los pioneros y además a los jóvenes, a la nueva generación que es la que hoy nos sustituye en un momento determinado. Nos permite la posibilidad de que aquellas personas que nosotros mismos elegimos nos representen en estas asambleas con el objetivo de que representen nuestros problemas, nuestras inquietudes, fundamentalmente las inquietudes de nosotros los jóvenes y de manera general de todo el personal de nuestro municipio. Para nosotros es muy importante asistir a esta preparación, a estas votaciones el domingo 27. Voluntad de elegir Elecciones Municipales 2022 Elecciones Municipales 2022 Elecciones Municipales Elecciones Municipales